Buenas tardes a todos y todas, estoy muy contento por la oportunidad que me ha permitido de hablar un poco de la experiencia de ecodocencia en Brasil, específicamente en donde trabajo yo. Entonces, les agradezco la atención, la participación, en especial a la profesora Jessy y a la profesora María Mercedes por la oportunidad. Mira que además de este portuñol, yo voy a hacer la charla en portugués, así me queda un poco más cómodo y también porque creo que este portuñol se lo uso por las calles. Una conferencia se necesita una formalidad más grande, entonces yo voy a usarla en portugués. Pretendo hacerlo despacio, pero si me quedo como que hablando rápido, porfa, me levantan las manos y me piden que, sí, como que despacito, como la canción. Mira, yo estuve en la UDA en 2009 y yo tengo un chaberito que estoy contento de tenerlo hasta hoy. Y como que en esta fecha, en 2009, yo vine a una conferencia de enseñanza física. Y entonces, como que después de tantos años, regreso aquí con esta oportunidad especial. Entonces, estoy muy contento y muy agradecido. Entonces, yo voy a cambiar y voy a empezar a hablar en portugués. Sí, entonces, por favor, me indican si me hacen entender o no. Sí, vale. Entonces, el tema que yo escolhi son las experiencias de co-docencia, específicamente en un contexto específico que voy a explicar en el que voy a explicar en el que voy a poco. Yo soy profesor del Centro Federal de Educación Tecnológica, como fue anunciado. Especificamente, yo trabajo en la Licenciatura en Física, como aquí también tengo la Licenciatura en Física y la Matemática. Y también soy credenciado en el programa de pós-graduación Ciencia, Tecnología y Educación, donde yo oriento dissertaciones de mestrado y tesis de doctorado. Yo voy a pasar para el siguiente, y es un momento que siempre me gusta hacer, que es un protesto. Yo pregunto licencia a la audiencia, es un protesto al nuestro actual presidente brasileño. Él no, 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 no. Y siempre me gusta hacer y espero que ese año a gente consiga hacer con que él saiga de la presidencia. Como visión general, yo voy a colocar algunos aspectos. Entonces, mi propuesta es presentar el objetivo de la presentación, obviamente, tratar un poco de algunos aspectos bien generales de la pesquisa y la formación docente, hacer una breve presentación del contexto brasileño de la formación de profesores, y específicamente del estágio supervisión. El estágio supervisión, siempre cuando yo puedo, yo coloco entre paréntesis las prácticas, porque me parece que es lo que más se asimila al proceso aquí de las prácticas en las escuelas o en otros centros de educación. Voy a tratar un poco, entonces, de algunos aspectos también generales de la codocencia, y después, para el caso que estamos discutiendo, que voy a compartir con ustedes. Esta fotografía, y yo la gosto de usar como visión general, porque es una fotografía de la ciudad donde yo moro, que es Petrópolis, que está en la región serrana a 800 y pocos metros de altitud en relación al Rio de Janeiro. Y aquí, así, esta parte aquí, la Baía de Guanabara. Y si ustedes tuvieran un poco de fe, aquí, así está el Cristo redontor. Que es un pico, que es un local más alto en la ciudad, que tiene esta visión general del Rio de Janeiro. Só para poder explicar, Petrópolis está aquí, y esta aquí es la Baía de Guanabara. Y aquí está el Rio de Janeiro, que es la capital del estado del Rio de Janeiro. Segunda lenda, el Rio de Janeiro se llama el Rio de Janeiro, porque cuando llegaron lá, pensaron que la Baía era un río en el mes de janeiro. Entonces, el Rio de Janeiro. No sé si es verdad o que es una lenda, es una piada. Pronto. De donde que yo hablo? Yo soy, como dije, profesor del CFET, que es el Centro Federal de Educación Tecnológica, que es una institución multicampe, y tiene un campus en Petrópolis. Y en este campus, a gente tiene cuatro cursos de graduación. Duas licenciaturas, física y matemática, una ingeniería de computación y un curso de turismo. El prédio está localizado en el centro histórico de la ciudad. Petrópolis es una ciudad histórica y tiene una relación directa con la época del impío, porque el emperador Pedro II costumaba venir del Rio de Janeiro a Petrópolis, en la época del verano, porque Petrópolis tiene una temperatura más agradable, más cómoda. Y ellos salían del Rio de Janeiro en dezembro, o final de novembro, subían, ficaban instalados por cuatro meses y después desían. Entonces, Petrópolis tiene una relación con la historia colonial del país. Y este prédio, específicamente, es un patrimonio histórico de la ciudad. Y él fue, hace un tiempo atrás, al Palacio de Justicia, donde se hacían un tribunal y hacían los juzgamientos. Por el momento, ¿el portugués está ok? ¿También? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, está bien en el centro de la ciudad. Una visión aérea aquí del prédio. No entanto, este año en fevereiro, Petrópolis fue asolado, sofreu con chuvas muy fuertes. Y el centro de la ciudad ficou todo transbordado, El río transbordó y la agua entró en el Cefete. Y perdimos los laboratorios todos, perdimos la biblioteca. Y me gusta mostrar estas fotos porque es el lugar donde yo hablo. La institución hoy está con problemas. Estas son las fotos de la época. Estos son los kits de laboratorio. La foto siguiente mostra el acceso a nuestras salas de aula. Especificamente, este espacio aquí era un espacio de pesquisa. Que hacíamos las aulas de pesquisa y ensino de física. Las aulas que administrava. Y aquí hay un registro de mi última aula antes de la pandemia. Que bien, fue ahí después. Y la biblioteca fue completamente inundada. Los libros todos se perderan. Y esta foto siguiente aquí. Mostra un poco la evolución de la tragédia. Las marcas de donde la agua llegó. Entonces, me gusta hablar para divulgar la situación en la que el Cefete se encuentra. Y un poco el lugar donde yo hablo. Pronto. Entonces, lo que yo pretendo para esta presentación. Es discutir lo que yo estoy llamando de perspectivas de la codocencia. En un contexto muy específico del estado de supervisión, o sea, de las prácticas. Utilizando un caso como ejemplo. Que es lo que de pronto voy a tratar. Entonces, la perspectiva en la cual estamos presentando la codocencia. Está relacionada con el estágio supervisionado y prácticas de la codocencia. Pronto. La idea de la pesquisa y la formación de profesores tiene una autora brasileña, la Mizukami, que organiza la pesquisa y la formación como si fueran tres subcampos. Que es la pesquisa sobre los profesores, la pesquisa de los profesores y la pesquisa con profesores. Entonces, históricamente, la pesquisa sobre los profesores siempre esteve más presente. Inclusive, de una perspectiva más positivista y tecnicista de la pesquisa. La idea era que se iba a la sala de aula, investigaba los profesores y producía resultados a partir de ahí, sobre los cuales esperaba que después se pusieran aplicados a los profesores. La pesquisa de los profesores es un movimiento que se inició en las décadas de 80, 90, con más fuerza en el circuito anglo-saxónico. Que es la idea del profesor pesquisador, del profesor como intelectual crítico, y esta pesquisa específica de los profesores sobre su propia práctica. Es un tema controverso, porque la academia no acepta la pesquisa de los profesores, los profesores siempre reclamando que la universidad no reconoce sus trabajos. Y la pesquisa con profesores es más complicada de realizar, porque requer una perspectiva colaborativa. Y la colaboración no siempre es tan simple de conseguir. El próximo slide está en inglés, porque no tengo tiempo de aproveitar ya algunos slides. Pero la idea básica, cuando pensamos en un curso de licenciatura en Brasil, de manera bien general, acontece más o menos de esta forma. Son, en general, cuatro años, o cuatro años y medio, dependiendo del currículo, de tal manera que, a partir de 2002, con los nuevos decretos específicos para formación de profesores, el total, el total de carga horario de práctica en las escuelas pasó a ser 400 horas. En general, en general, a mayoría de los cursos de licenciatura, estas prácticas acontecem a partir de la segunda mitad del curso. Entonces, es por el quinto semestre que las prácticas começan a se contabilizar, y el total de estas prácticas tiene que llegar a 400 horas en las escuelas. Cada universidad organiza de una manera. Y si se der tiempo, conto un poco como es hecho en Petrópolis. Los otros años... Claro, esto aquí es muy general, es un esquema muy general, no representa las especificidades. Y ahí tiene las materias, los cursos de ensino de didática de las ciencias, tiene los cursos específicos de disciplinas física de movimiento, física termodinámica, o caso de física. Especificamente, el estágio supervisionado. Bueno, hasta aquí, ¿alguien quiere preguntar? ¿Está claro? ¿Se comprende bien? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Lo que se dice respecto al estágio supervisionado, que son las prácticas pedagógicas, que aquí se llama los licencianos los practicantes, ¿no es eso? Los que son estudiantes de la licenciatura, necesitan completar estas 400 horas en la escuela, organizadas de manera diferente. Entonces, surge un problema, que yo llamo de fondo, que es que la escuela, en Brasil, no está preparada para recibir estos estudiantes, estos practicantes, los estudiantes de licenciatura. Esto tiene un problema, porque es diferente de los hospitales, cuando los médicos van completar sus horas de práctica, en algunos hospitales, por lo menos en Brasil, tiene una estructura para poder recibir estos estudiantes de medicina. En las escuelas, no. Entonces, en la medicina, parece claro que el local de formar médico es en el hospital. Pero cuando pensamos para los profesores, no es tan claro que la escuela es un local también de formación. Y ahí hay una serie de problemas entre, por ejemplo, algunos de nuestros estagiados, los practicantes, comentan que cuando están en las escuelas, muchos profesores rechazan, y preguntan por qué ustedes están haciendo esto, ustedes quieren ser profesores, por qué. O entonces, los profesores reclaman de que, como es que se llama, que van tomar un café, y va a acabar el café. Entonces, son situaciones más diversas. Otro problema que surge, es que con relación a lo que llamamos de supervisores, aquí son los docentes cooperadores. Este es el termo, ¿no? Sí. Que, primero, que la literatura, de manera general, cuando pensamos en la pesquisa, no da atención a estos profesionales. Y, segundo, no tiene un reconocimiento institucional por la función que los cooperadores exercen. Entonces, es como, en el Brasil, llamamos de camaradaje. Es una... Es una... Es una troca de favores. Y de tal manera que, cuando el profesor es mi amigo, el profesor de la escuela es mi amigo, yo voy a decir, ¿no, profesor, todo bien? ¿Puedes ayudarnos a recibir nuestros estudiantes? Y él, ¿no? Sí, ¿qué ganas con esto? No ganas nada, por lo que vas a tener la ayuda de los estudiantes. Y así conseguimos algunas contrapartidas. Pero el problema principal es que esta función no tiene un reconocimiento institucional. Pero este es un tema que no voy a abordar aquí hoy, aunque sea mi tema de interés. Y la formación práctica, entonces, que esta formación... no es específica das prácticas pedagógicas, porque no Brasil hay otras prácticas prácticas, ella acontece en disciplinas... ¿se dice disciplina o curso? en disciplinas de prácticas de ensino, que serían las prácticas pedagógicas de aquí. La historia de esta prácticas de ensino volta en 1962, cuando un decreto del gobierno federal, a la época, sugerió que la práctica de ensino se relacionó al estágio supervisión. No entanto, a concepción de fundación de esta disciplina, es lo que se llama de tecnicista, es aplicación de la teoría en la práctica. Entonces, hay un manual de teoría y la práctica significa aplicar esta teoría en la escuela. Y ahí la escuela se transforma por fin en un local apenas de aplicación en la teoría, y no un local de producción de conocimiento. Entonces, históricamente, la universidad está aquí encima y la escuela aquí abajo, donde la recebe los estudiantes que van a poder aplicar la teoría. Entonces, esta es la concepción histórica, pero es la concepción también vigente en muchos casos. No sé cuánto tiempo tengo, voy a intentar. Por el momento, ¿ok? ¿Sí? ¿Quién no habla portugués se puede entender lo que estoy diciendo? ¿Lo que no hablan portugués, si conseguen, si perceben lo que estoy diciendo, ¿sí? Vale. ¿Y mi portugués está? ¿Cómo que bueno? Entonces, algunas justificativas, por así decir, de por qué estudar, de por qué atención a un estágio supervisionado. Unos colegas de São Paulo fizeram una correlación entre un questionario que ellos analizaron, de los egressos de las licenciaturas, que responderan que tuvieron un buen estágio, eso depende de los currículos. Hay los dos. Hay los dos. Particularmente, en nuestra universidad, el curso de psicología empieza con la psicología cognitiva y pasa y llega hasta el Vygotsky. Entonces, pega un poco de la psicología del Piaget, va un poco antes a la psicología behaviorista, y después llega en la psicología social fundamentalmente con Vygotsky. Entonces, estos colegas analisaron un questionario de ampla respuesta nacional, entonces, tienen una buena base de datos, y identificaron una correlación estatística entre aquellos que responderan que tuvieron un buen estágio y el interés en permanecer en la carrera de magistério após su graduación. Entonces, significa que investir en el estágio es un sinal de que los egressos van permanecer en la carrera de magistrado após la formación. Estas dos profesores defenden el estágio como un campo de conocimiento, o sea, un campo a ser investigado con estatuto epistemológico, y estas autoras indican que existe una desarticulación entre las instituciones formadoras, entre las universidades y la escuela. Entonces, son problemas postos para los cuales necesitamos investigar y pensar el estágio. ¿Quién son, entonces, estos sujetos cuando hablo de las prácticas del estágio supervisionado? Entonces, el practicante, que en Brasil es el estagiario, que es el estudiante, que es el estudiante, la licenciatura, en el caso aquí es física, el docente cooperador, que es el que nos llamamos en Brasil de supervisor, que es el profesor de la escuela básica, y en general de una escuela pública. El profesor de la disciplina de práctica, que es el profesor de la disciplina de curso, en Petrópolis, la disciplina se llama práctica docente, yo particularmente soy profesor de la práctica docente 4. Y ahí, yo destacé aquí en una otra cor, los estudiantes, porque la atención que voy a dar en la presentación, y en el caso que vamos a discutir, es justamente la presencia de los estudiantes, la participación de los estudiantes en este proceso de práctica. Bien, el termo codocencia fue una traducción que a gente en Brasil tiene hecho del termo co-teaching. Particularmente, yo primero encontré el termo co-teaching en la literatura, y después comecei a buscar y encontré primero el termo en Portugal, porque me parece que en Portugal, voy a comentar rápidamente sobre esto, en Portugal hay una estructura curricular, en la cual los profesores compartían espacos curriculares. Entonces, profesor de física con profesor de biología, y me parece que una reformulación curricular en Portugal proporcionó esos espacos y ellos usan la codocencia de manera predominante hasta donde yo investigué. Entonces, de manera general, está muy asociado a una co-participación en la sala de aula. Y a enfase a enfase costuma ser siempre en el acto de enseñar juntos. Particularmente, desculpa, particularmente el nuestro grupo en Petrópolis tiene buscado salir un poco en el acto de enseñar a enfase está siempre vinculada a un proyecto de enseñar. O sea, al momento de la sala de aula. De alguna manera, yo voy seguir esa enfase aquí en la presentación, porque es la enfase que yo estoy traziendo. Entonces, conforme dicho, una ley de traducción del co-teaching. Y ahí fui buscar en un dicionario en portugués brasileño y no encontré. Entonces, encontré un dicionario portugués diciendo que la co-docencia es un régimen de ensino en que un o más dominio curriculares son asegurados por más de un profesor simultáneamente. Entonces, un profesor de biología, un profesor de matemática, un profesor de historia, un profesor de física, que van simultáneamente proponer una propuesta, realizar una propuesta didática de manera simultánea. Y ahí, como dice una banda brasileña de música, ni toda palabra es lo que el dicionario dice. Y ahí voy a expandir rapidamente el termo co-teaching. Yo gosto de esta caracterización aquí, que es un modo de ensino y aprendizaje, que caracteriza una apropriación de prácticas sociales complexas, consistente con la simetría entre yo y el otro. Entonces, de alguna manera, la perspectiva general de la co-docencia en estos autores previene establece una relación simétrica entre quien está participando, entre el yo y el otro. Entonces, una relación de narcisismo y de alteridad al mismo tiempo. Por favor. Esa relación entre yo y el otro. El otro autor, Ken Tobin, indica la posibilidad de profesores, ya los cooperadores y los practicantes trabajando juntos en el proceso de práctica en la escuela. Entonces, es una posibilidad. Lo que voy mostrar y una justificativa de este autor es de que este proceso de colaboración y co-participación tal vez evite un isolamiento docente. En el sentido de que el profesor, la profesión de magistrado es una profesión isolada. Aislada. A gente fecha la puerta de la sala y soy yo y la turma. Soy yo y el grupo. Entonces, la perspectiva de traer una colaboración, de traer un otro, es de que este acto de enseñar no sea es un ato isolado. Y ahí, nos fizemos una revisión de literatura especificamente del termo inglés, del termo co-teaching, en tres periódicos internacionais. Que es este aquí, Research in Science Education, Journal of Science Teacher Education y Cultural Studies of Science Education. Y lo que a gente identificó, a gente usó un parámetro de literatura, y lo que a gente identificó, primero, que la mayoría de las publicaciones específicas de co-teaching en la didática de las ciencias están después de la década de 2010. Y los contextos en que a gente identificó como mayoría, y el contexto como identificó como mayoría, dicen respecto a contextos similares a los nuestros estágios supervisionados, a nuestra práctica. O sea, momentos en que el profesor experiente, o docente cooperador, participa junto de la aula de un iniciante, un practicante. que es el caso que voy a mostrar de aquí a poco. Entonces, el caso común al que me refiero es el profesor cooperador y un practicante. Y ellos van preparar aulas juntos y van discutir, y van enseñar juntos. Este es el modelo que encontramos en la literatura y es un modelo particularmente que nosotros utilizamos en el contexto nuestro de la licenciatura en física en Petrópolis. Y, conforme yo comenté, en Portugal, parece que está relacionado a una práctica más interdisciplinar. No necesariamente a una práctica de profesores iniciantes con profesor experiente. Mas una práctica de dos profesores de áreas diferentes. Entonces, biología y química. Y, particularmente, esta referencia aquí es sobre una aula sobre la chuva ácida. ¿Face sentido eso? Sí. Y ahí tenían tres profesores, una de química, otra de física, otra de biología, me parece. Entonces, repara que en este caso de esta referencia aquí, el relato delas es de que las tres al mismo tiempo en la aula y había un compartilamiento de responsabilidad en el acto de enseñar. En el entanto, lo que entendí de la referencia, el planejamiento y y el planejamiento de la aula fue en conjunto y las tres profesoras dividían el momento de enseñar. ¿Era esta la pregunta? Sí, exactamente. Entonces, lo que estoy buscando diferenciar son contextos possibles en que y a co-docencia es utilizada. Y yo voy a decir, entonces, un, que es el contexto que nosotros utilizamos, que encontramos también en la literatura internacional, internacional y anglo-saxónica, necesito decir eso, que es el contexto de las prácticas docente en las escuelas. El profesor experiente y el profesor iniciante en el proceso de iniciación en la docencia. El otro, solo para diferenciar, como es el caso de las experiencias portuguesas, son profesores y profesoras ya experiencias que compartilham a misma aula por algún tema específico. Y las maneras, claro, las maneras de que se realizar estas prácticas interdisciplinares van a ser diversas. Van a estar más colaborativas, dependiendo de cómo se organizan las profesoras y los profesores, o más cooperativas en el sentido de compartir las responsabilidades. Y ahí, en el contexto aquí yo no puedo generalizar, pero es una experiencia muy empírica que en el contexto de referencias hispánicas de la América Latina y hispánica, la mayoría de las notificaciones que yo recibo del Google académico de co-teaching cuando son trabajos en español de América Latina, dicen respetos a educación especial. Y no necesariamente al ensino de ciências, al didático de las ciências. Y ahí, en el año pasado, en el año 2022, en el año pasado, en febrero, realizamos un simpósio sobre co-docencia y docencia compartilhada. Y en las discusiones del simpósio, un de los resultados importantes fue a gente se dar cuenta de que no necesariamente necesitamos ver una única definición de co-docencia. Y ahí, lo que hemos comenzado a apuntar es co-docencias, no plural. Porque las personas de la física y de las ciencias, por naturaleza, tienen la tendencia a querer una definición general para todo. Y a gente comenzó a perceber de que no necesariamente haberá a co-docencia correta o a-co-docencia fundamental, mas van a ver co-docencias de acuerdo con los contextos en que las acontecen. Y eso es importante para que a gente se dê cuenta de que, bien, entonces, ahí no sé si consigo responder ahora o profesor, si yo entendi, de que, bien, las co-docencias se realizan de acuerdo con los contextos. Entonces, particularmente el nuestro, profesor, de modo general, profesor experiente y profesor iniciante. Otros modelos van pensar profesores o más de un profesor o profesora y como es que se compartía la responsabilidad. Entonces, las formas de realizar co-docencia van se adaptando, van se moldando de acuerdo con los contextos concretos de las realidades escolares. Y ahí yo no pretendo ni aquí, ni en Brasil, ni en Petrópolis, decir que existe una receita para co-docencia. Y ahí es importante mencionar, porque si se busca en Google co-teaching, van a aparecer diversas instituciones en los Estados Unidos, que ofrecen co-teaching como un producto de inovação pedagógica. Entonces, las universidades privadas de los Estados Unidos, que son grandes mercados educacionarios, el co-teaching empieza a aparecer inclusive con reglas. Primero hace esto, segundo hace aquello, tercero hace esto. Bien, tudo bien, es una forma también de co-deciencia, de co-teaching. Pero un punto importante es que, bien, yo no pretendo ofrecer ninguna receita para que sea aplicada a mundo afora. Pronto. Ahora, yo parto, yo inicio un poco el trabajo que yo voy específico. Entonces, tenemos un contexto específico que vamos usar análisis de grafos para poder analizar una situación específica de co-deciencia entre un profesor experiente y un profesor iniciante que es el practicante. Y ahí, la análisis de grafos, de manera general, los grafos son estructuras matemáticas, geométricas, que dan representaciones de redes, que permiten hacer análisis de redes sociales. Y aquí no puede preguntar para mí cuál es la estructura matemática porque yo no estudé la estructura matemática de los grafos. Me interesa solo hacer rodar el programa, que es lo que voy a mostrar aquí. No sé si, ¿tá bien? Los grafos, las redes son compostas por puntos y flechas que representan los sujetos y las interacciones. Y yo voy a utilizar un contexto específico, una medida específica, que es la centralidad de grau que va a medir la cantidad de interacciones entre los sujetos. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Cómo procedemos? En esta aula, específicamente, que estamos analizando, había cerca de 20 estudiantes, 20, 20 y a poco de estudiantes, y a aula fue video grabada con un tiempo de cerca de 30 minutos. Algunos trechos fueron transcritos y lo que fue hecho fue separar las interacciones verbales de los sujetos a cada 5 segundos. Entonces, creamos una planilha de quien hablaba con quien a cada 5 segundos. ¿Está claro esta construcción? Y ahí un ejemplo aquí es este aquí. Por ejemplo, en un trecho de 5 minutos, o de 1 minuto, hay un profesor experiente, hay un profesor iniciante y los alumnos. Ahí el profesor habló con alguien. Y ahí voy a registrar esta palabra profesor aluno 1. Aluno 1 profesor. Y ahí eso fue hecho dentro de 30 minutos a cada 5 segundos. Obviamente que las longas, por ejemplo, como el ejemplo que estoy haciendo aquí, solo hay una forma, solo hay una via, solo yo hablando siempre y pocos hablan a mí. Pero en una aula, en una aula, las interacciones son mayores. Entonces, lo que fue hecho era, a cada 5 segundos, registramos quien hablaba con quien, y montamos una planilla parecida con esta aquí. ¿Está claro esta? Esta es una parte más complicada de entender mesmo. No, 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 es grabado durante, es un video, no es flip classroom, es un video de la de la fue apenas yo, como profesor, investigador y quien estaba haciendo parte de la equipo de investigación. Entonces no fue una aula que fue disponible en la red. Bien, un poco de la aula y el caso analizado, es un contexto de una práctica. No sé cómo funciona aquí en Colombia, pero hay un problema específico que ya comenté, que es que las escuelas no están preparadas para recibir los practicantes. Pero este profesor cooperador ya nos conocía, ya era nuestro amigo, ya tenía la puerta abierta para que podamos realizar las prácticas. Entonces, específicamente, él, ¿qué? Cuando, en el primer día en que los practicantes llegaban a la escuela donde trabajaba, él recibía, explicaba como era feo, como era que él tenía, explicaba el contexto de la turma, explicaba los detalles y la perspectiva que él tenía sobre la práctica docente. Entonces, este es un primer momento. Yo estoy mencionando esto porque esta no es práctica común. Los practicantes llegan a la escuela y quedan perdidos y no saben cómo hacer. Entonces, en el caso de este profesor, él recibía, explicaba detalladamente cada etapa, de cómo que él enseñaba, quién eran los alumnos, cómo era la turma, cuál el contenido curricular de aquel semestre. Entonces, aquí, el supervisor recebe. Y en este caso también, en algunas de las veces, yo fui a la escuela también. Yo pude acompañar algunas de las etapas. Entonces, en esa época de este caso, fue posible coincidir el horario de aula en la universidad con el horario de las prácticas en la escuela. Entonces, yo conseguía. Y... 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 a estudar en un programa especial. Lá se llama Educação de Jovens y Adultos, EJA, que acontece siempre en noturno, son aulas que son de 6 de la noche hasta las 10, específicas para esas personas que regresaron a la escuela. Y ahí hay unos módulos especiales, y las edades son variadas. Los estudos sobre esa modalidad de ensino mostran que las turmas están cada vez más jóvenes. Por ejemplo, cuando comencé con el estágio, casi 10 años atrás, 9 años atrás, en 2012, 2013, cuando comencé a acompañar los primeros trabajos de práctica en las escuelas, cuando la turma era en esa modalidad, los estudiantes eran más velos, 40, 50, 60 años. Hoy en día, los estudos mostran que esa edad disminuyó. Entonces, hay más alumos de 20 a 25 años que alunos con edades mayores, como 40, 45, como era antigamente. Esto es un problema, de alguna manera, porque muestra que los alumos están saliendo de la escuela, bien, esto fue antes de la pandemia, ahí necesito después olhar especificamente, entonces, antes de la pandemia, los alumos están saliendo de la escuela más cedo que antes, y regresan después con la edad un poco desregular. ¿Entendemos el escenario? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el contexto de esta aula que voy a presentar, que voy a mostrar aquí, es este de una turma de educación de jóvenes y adultos. Y el contenido de la aula era las máquinas térmicas. Y ahí, el estagiario, el practicante, él usó como proyecto didático de él, usar la historia de la ciudad para poder contextualizar la termodinámica. Particularmente en Petrópolis, por conta de la historia que comenté con relación con el imperio, la primera línea férrea de tren en Brasil fue construida en Petrópolis. Entonces, la primera locomotiva a vapor, no sé si dice locomotiva a vapor, ¿entendéis? La primera locomotiva a vapor fue utilizada en Petrópolis. Y ahí, el practicante, el estudante, él utilizó esta historia para poder contextualizar el ensino de la termodinámica y de las leyes de la termodinámica. ¿Cierto? Pronto, ahora voy a pasar un poco para la parte de la aula en sí, y después voy a mostrar el resultado de los gráficos que aplicamos. Entonces, esta aquí es la primera palabra cuando el profesor, aquí no mude, era para colocar el cooperador. El profesor cooperador, en el primer momento, cuando va a iniciar la aula, él ya dice para, él ya anuncia para la turma que el Emanuel es el nombre del el nombre del practicante. Entonces, él dice, el Emanuel preparó un material muy bueno, que inclusive yo voy a, él dijo aquí, yo he hecho una idea fantástica, y yo voy a partir del año que viene copiar la idea del Emanuel. ¿Por qué yo llamo atención de eso? Porque cuando el cooperador habla esto para la turma, él está mandando una mensaje de que él confía en el material que el practicante preparó. Entonces, él está anunciando para la turma, diciendo, mira, yo leí, yo avalí, y yo voy a utilizar a partir del año que viene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? E a este cuadro aquí son los momentos en que, durante la aula, el cooperador realizó algún tipo de intervención. ¿Qué significa eso? Entonces, el cooperador abrió espacio para el practicante y él dice en aquella palabra anterior, en seguida, el practicante inició la aula de él. Y ahí, había momentos en que el cooperador se aproximaba del practicante para hacer algún tipo de intervención. Entonces, por ejemplo, aquí, en este tiempo aquí, de 8 minutos de la aula, el cooperador va a completar alguna cosa que el practicante dice. Entonces, es una interacción con la turma. Aquí, de nuevo, más, luego en seguida, el cooperador complementa traziendo elementos de la historia de la ciudad. Especificamente aquí, que es la manera como esta intervención es feita. el cooperador tiene algunos modos de intervención. Por ejemplo, de complementar una explicación. Entonces, el practicante estaba explicando y el cooperador percebeu que faltó alguna cosa. se aproximaba y completaba. Ah, mira, es eso y eso también. En otras situaciones que no es el cooperador es el mismo, el mismo profesor en otras situaciones que tenemos registradas. Cuando se percebe que el practicante hablaba o explicaba alguna cosa errada, algún conceito errada, se entiende errado, con algún conceito físico errado o una idea errada, él llegaba y con educación y cordialidad él corrigía y complementaba lo que el estudiante, lo que el practicante había hablado. Y un tercero tipo de participación de co-participación del practicante, del cooperador, era cuando completaba, complementaba, entonces cuando él percebía que el conceito, que la manera como el practicante explicó no correspondía, o que él entendía que los estudiantes no estaban comprendiendo, él paraba y explicaba nuevamente. Entonces, esas son algunas formas de atuación. Y ahí, en este momento aquí, en este momento aquí, es el registro que hicimos de tres momentos consecutivos, que es aquel que yo marquei en vermelho en la diapositiva anterior, que es cuando justamente acontece este movimiento. el cooperador ya estaba, ya estaba, ya se afastado, y el practicante estaba un poco más a frente. Cuando el cooperador va a proporcionar algún tipo de intervención, él da un paso para frente, y los dos fican alineados. Y después él da un paso para atrás. Y así, ese profesor cooperador, en este momento aquí, él ya tenía algunos años de experiencia recibiendo los practicantes. Y él desarrolló, y él propio que percebeu ese movimiento y nos indicó esa situación. Y nos pasó a llamar eso de danza de acudocencia, en el sentido de que, haciendo una metáfora, de que existe un movimiento coordinado entre y los dos. Entonces, el profesor cooperador, al proporcionar la participación, él hacía de forma que indicaba para el estudiante, para el practicante, que él iba a hablar. Y los dos ficaban alineados. Ese simbolismo es importante porque ya voy a explicar de aquí a poco. Perguntas, pessoal. Si yo entendía el comentario, la interdisciplinaridad no necesariamente significa profesores de diferentes áreas actuando en conjunto. Entonces, un tema por sí es interdisciplinar. Y ahí, el contexto en que esta aula sucedió, de alguna manera, guarda perspectivas interdisciplinares para la propia historia de la ciudad, para la física de la termodinámica. Tal vez podría ter diferentes profesores de engenharia para poder explicar la mecánica de la locomotiva a vapor, pero no necesariamente el hecho de tener tres o más profesores de diferentes áreas, al contrario. No necesariamente el hecho de no tener esos profesores de otras áreas no implica en una no interdisciplinaridad, porque el tema es interdisciplinar. Y ahí son concepciones distintas de interdisciplinaridad que podríamos discutir más para frente. Y ahora yo paso para que a gente está llamando, desculpa estar en inglés de nuevo, porque yo peguei una presentación recente que yo fiz, que yo estoy llamando de resultados, esta aquí es la red que a gente creó a partir de la manera de la planilla que yo expliquei. Entonces, quien hablaba con quien a cada cinco segundos. Entonces, por ejemplo, el practicante recibe una palabra del estudante 5, del estudante 2, del estudante 7, y el interaje de manera en vía dupla con el estudante 8. El profesor, el cooperador, el interaje con el estudante 10, con el estudante 11, y no interaje con el estudante 7. Cierto? Tengo algunas limitaciones aquí, en lo que dice respecto a las interacciones entre los alumnos. Esta a gente no conseguimos capturar por una cuestión de dificultad técnica. Entonces, las setas significan la dirección de las falas. Y el slide siguiente va a mostrar que el practicante tiene una centralidad en esta red de esta manera que es el que tiene el mayor número dentro del corte que hicimos, el mayor número de saída y de entrada. Entonces, el concentra el mayor número de interacciones. Entonces, en este sentido, el que tiene, el practicante, que tiene la mayor centralidad de la red. Esto es interesante para nosotros, porque, de alguna manera, el grafo, entonces, va a empezar a apontar que, en esta aula específicamente, el estagiario, el practicante, el assume una posición importante que es esta posición del profesor, que es esto que nos interesa cuando ocurre el proceso de iniciación, cuando es el proceso de la práctica. No sé si me entiende este argumento. Yo volto a él después. Entonces, la idea de que esta perspectiva de iniciación a docencia nos possibilita decir que el practicante toma una posición de profesor en la medida en que los estudiantes reconhecen en el practicante esta posición. Entonces, un poco este es el resultado que estamos apontando. Y por qué entendemos que esta aula, por fin, puede ser considerada un tipo de suceso de co-docencia? Primero, el tema de la aula, que envolveu la historia de la ciudad y los estudiantes, en la modalidad de jóvenes y adultos, se reconheceran en este tema, en esta historia. Entonces, de alguna manera se engajaron. Segundo, la relación de parcería y colaboración entre el practicante y el cooperador, porque ellos ya se conocían. Entonces, esto es importante. Y esto es que estamos llamando, este movimiento de va y ven, de ir y venir, de ir y venir, entre el cooperante, entre el practicante y el cooperador. Entonces, esto indica para nosotros un suceso, porque los estudiantes entenderan que este movimiento mostraba una relación de paridad entre los dos. Este es que es el punto importante. Y aquí, lo que estamos llamando de reconocimiento de los estudiantes, del practicante, como, assumiendo la posición del profesor. entonces, esta, esta participación, esta presencia que, por fin, legitima o practicante como profesor, no viene del profesor experiente, viene del estudante. Y esta atención, en la literatura, al menos en Brasil, nunca encontramos. Atención, quer dizer, los estudantes, precisan reconhecer no practicante a función de profesor. Y ahí, lo que estamos apontando es que este caso, especificamente, que envolve el tema de la aula, que envolve la codocencia, que envolve, sobre todo esto, el tema de la aula y la codocencia, proporcionó que los estudantes reconocen el practicante como profesor. No fondo, esta es la tese que estamos defendiendo. Y ahí, el grafo, el ayuda a perceber este movimiento a partir de la contage de las interacciones. Cierto? Y con esto, ya voy concluyendo de que, entonces, lo que estamos iniciando, hay unos trabajos recientes sobre esto, llamado de codocencia expandida, es de que, ahora, hay inclusión de los estudantes en este proceso de formación del practicante. Entonces, es como decir que la codocencia acontece en relación no solo entre dos profesores, no solo en un caso específico entre el profesor experiente y el profesor iniciante, pero en relación con todos. básicamente porque no hay profesor o profesor o profesor sin estudante. Entonces, aquí, indicamos que los grafos permitan observar este movimiento a partir de la contagem de las interacciones. Este es un trabajo inicial. Este es un trabajo inicial. Hay otro proyecto que se inició reciente, que va a envolver un grupo mayor de profesores, un grupo mayor de estudiantes, de practicantes e estudantes y a gente va a comenzar a desenvolver mejor la técnica de grafos como instrumento de medida, o mejor, como instrumento, como medio, no como fin en sí. Bem, fica ainda o aspecto de que é preciso reconhecer institucionalmente a função do cooperador dentro desse processo. Algumas referências e o contato. Muito obrigado, muitas graças por la atención. Aplausos